El torneo de lucha capital, a su parecer, ¿qué luchadores tú veías posiblemente para también el torneo que podrían ser que las entidades de ganar el torneo? Pues mira, la verdad, el hijo de Riquingo está haciendo un gran trabajo. Creo que lo que hizo esta noche fue espectacular, al igual que lo está haciendo el Areado King. Un rival a futuro, sabemos que ya tenemos una lucha pactada a futuro. Y bueno, puede ser que el Areado King tenga como el campeón de lucha capital. Pero bueno, yo creo que hay demasiado talento, mi hermano, hay mucho talento en las finales. Y bueno, creo que el próximo diciembre de noviembre va a estar increíble esto de la final de lucha capital. Asociando este torneo con lo que viene desde el campeonato, ¿crees que cualquier torneo es que parecía digno de porpa en el centro de la lucha capital? Claro, hay muchos luchadores dignos. Creo que no es tanto si tú mereces. Creo que cualquier luchador con desempeño que se entregue tiene todo el derecho a poder competir por cualquier campeonato, por cualquier posición. Es una competencia. Creo que cualquier luchador ya es digno de poder enfrentar al megacampeón o cualquier trofeo. Y bueno, hay demasiado talento, te repito. Pero bueno, tal vez el próximo retador al megacampeonato es Pentagón y como el campeón de lucha capital. Todo puede pasar, nada está escrito y así es la lucha libre. Hoy a muchos les tocó perder, a otros tal vez la semana pasada les tocó ganar. Esa sí es la lucha, la lucha libre es un deporte de competición y bueno, creo que ya están los competidores, ya están las finales y apoyar a su favorito.